Y hubo un acontecimiento muy interesante, porque bueno, en todas estas prácticas de meditación y todo esto, pues estás, te conectas con experiencias que van más allá del tiempo. Y soñé con Susana, Susana González realmente fue la que me trajo acá. Un par de días antes soñé con ella con una claridad muy específica. Dije, ah, mira, Susana. Y lo dejé, lo solté. Y cuando me hablan para el proyecto y me dicen, y Susana González va, ah, dije, sí, sí es. Entonces, realmente, Susana, ¿dónde estás? Oye, pero qué padre, fíjate, yo creo que al final cuando haces esa meditación, te conectas de forma, no sé si llamarlo así, micelar con la energía y todo esto. Y vibras lo que, al final, lo que te toca, pero lo que estás pensando, lo que de cierta forma está ahí dentro de ti, ¿no? Sí, fundamental. ¿Tú meditas? Lo suelo hacer y ya sé que es vivir sin estrés, ahorita que lo platicabas. Sí, hermano. Porque después de cuando lo empiezas de repente a vivir de nuevo, dices, no, no quiero, no me gusta. Sí, mira, la meditación es algo verdaderamente fundamental. O sea, hay un proceso en la mente y en nuestro funcionamiento en el que vamos en nuestro día a día, ¿sabes? Número uno, respirar. Sí. O sea, nadie respira, vas viendo a la gente y nadie, aquí traigo a todos, respirando. Respirando, la intensidad, el vigor en la respiración es salud y es juventud y es bienestar. Por ahí empezamos. Si estás respirando en tu día y después al cierre de tu día meditas, ocurre un fenómeno extraordinario en los sueños. Los sueños es un lugar evolutivo gigantesco. El soñar, el ir a dormir, que creemos que no pasa nada, descansarnos para empezar el día siguiente, tiene una función increíblemente más poderosa. Cuando tú logras tu proceso de meditación antes de ir a dormir, lo que haces es, primero va a estar la mente activa, te mantienes respirando, si hay mucho pensamiento sonríes, porque eso calma la mente, ¿sabes? La mente está todo el tiempo buscando salidas. Cuando sonríes, luego inténtalo en tu meditación, sonríes y la mente se calma, porque la mente en lugar de convertirse en un buscador, un administrador de salidas, lo que hace es conectarse, volverse una antena de bienestar. Y para que eso ocurra, la meditación es fundamental, porque si no te llevas todo tu ajetreo al sueño y no estás consciente de esa experiencia. Entonces el sueño es un, a veces ni te acuerdas, ya no sabes ni qué pasó. Cuando hay una meditación, logras concentrar el elixir de tu experiencia en ese día. Imagínate eso, si cada día logras concretar un elixir y soltar todo el desecho de tu experiencia en el día, olvídate, te vas a descansar y el sueño, además de ser verdaderamente reponedor, vas a tener una experiencia evolutiva en tu sueño. Entonces algo increíble, mañana y noche, échenselo, no vale la pena irse a dormir sin meditar.